Personas de la clase civil capturaron a un supuesto ladrón de motocicletas en la periferia del mercado público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hombre que aún no ha sido identificado, está siendo acusado de haberse robado más de 7 motocicletas del mercado público de esta ciudad. Aseguran los capturadores que estaban en acecha del presunto ratero y que hoy llegó al mercado con el objetivo acostumbrado. El alegado ladrón se encuentra en poder de la policía y será puesto a la acción de la justicia en las próximas horas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.